Es parte del dispositivo de la Guardia Civil que vela por la seguridad de los 100.000 asistentes al Festival Viña Rock que se celebra estos días en Villarrobledo. La Benemérita aporta 500 agentes. Se va a poder observar aquí en Villarrobledo uno de los mayores despliegues de la Guardia Civil en lo que se refiere a festivales de música de todas, de toda España. Estos drones y helicópteros controlan por aire cualquier zona del recinto, como los 400.000 m2 de la acampada y los 350.000 m2 de aparcamiento. Y estos agentes lo hacen por tierra. Porque además de la unidad de seguridad ciudadana, la USECIC, que es la comandancia de la provincia de Albacete, vamos a ver unidades muy especializadas de la Guardia Civil. Una de las novedades de esta edición es que se ha creado un icono específico de Viña Rock en la aplicación para móviles SalerCops, para que los usuarios puedan recibir información ante cualquier incidente. Quienes tengan esa aplicación instalada en su dispositivo móvil podrán realizar consultas, poner denuncias o comunicar cualquier incidencia que se pueda producir. Fin de semana caluroso y desde Viña Rock se han puesto medios para evitar deshidrataciones y unos sistemas sanitarios más activos. Después de 25 ediciones de Viña Rock es la primera vez que se está dando este tipo de climatología. Por lo tanto, yo creo que es un nuevo pulso que tenemos que superar. Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local y Seguridad Privada también colaboran en este dispositivo especial.